qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal ajedrez de élite y nuevamente les vengo a colocar un ejercicio que sirve muchísimo como entrenamiento estimados colegas un ejercicio nivel 3 nivel avanzado del manual de las combinaciones por lo tanto no esperen que la solución sea algo así de inmediato hay que tratar de estudiar muy bien esos detalles que son las sutilezas que existen en la posición juegan las blancas y obtienen ventaja decisiva miren estimados colegas este tipo de posición con reyes expuestos hace que exista mucho dinamismo es decir hay que tratar de encontrar jugadas que se pueda capitalizar de una vez por ejemplo fíjense cómo estas piezas tienen están bien ubicadas no la torre por ejemplo el control de la columna y también puede activarse por irse hacia el otro flanco de una vez dama es centralizada mirando en ambas direcciones un caballo en en 7 pues extremadamente activo a una distancia del rey me refiero a una distancia me refiero a que puede existir un posible jaque entonces estimados colegas cuando analizamos este tipo de posición debemos primero tratar de ver si existen variantes forzadas es decir variantes que puedan empezar con jaques porque esas variantes son las más sencillas de analizar y se puede profundizar más porque si esta torre puede venir rápido de una vez a la acción una primera jugada candidata pudiera ser de una vez caballo g6 la pregunta es funciona la respuesta es no porque luego de peón por caballo y torre h3 el rey viene a la casilla g7 y ya no hay nada porque luego de este jaque esta dama regresará a defender entonces no es la solución o sea uno cuando está analizando una posición uno se pregunta esto pero de inmediato se descarta porque nos damos cuenta que no hemos sacrificado una pieza y no obtuvimos algo de retorno pero fue la primera candidata que se nos pasó por la mente y por supuesto lo descartamos de una vez entonces si esa no es la solución que otra jugada candidata nos pasa por la mente cuando tenemos este tipo de situación y probablemente se estén dando cuenta de que esta dama se encuentra lejos aislada se puede atrapar y es allí entonces cuando nosotros tratamos de pensar de tratar de buscar ese ese exitoso encierro encierro y es allí donde pasa los tiempos o mucho tiempo en el reloj tratando o esforzándonos de de atrapar esta dama entonces como segunda jugada candidata para atrapar esta dama pudiera ser la jugada dama de 4 con la idea de torre a 1 tiene sentido sí pero si se realiza dama de 4 de una vez las negras tendrán este esta jugada intermedia jaque y la dama feliz se escapa así que no es tan sencillo como parece atrapar esa dama porque ya que estamos viendo este tipo de escape entonces nace otra jugada la candidata para nosotros y pudiera ser la jugada caballo c6 que temporalmente evita el escape de la dama y después las blancas si pudieran pensar en una idea como dama de 4 seguido de torre a 1 pero nuevamente las negras se salen con la suya porque si se realiza de una vez esta jugada las blancas tendrán dama 4 y van a querer escaparse por esta casilla se van a escapar entonces es allí cuando nuevamente volvemos a invertir tiempo en el reloj y tratamos de enfocarnos en esta jugada y ver si encontramos una variante en donde realmente si atrapemos a la dama entonces allí cuando invierto como 7 minutos y trato de ver de que luego de dama 4 poder realizar la jugada torre b4 pero de repente la dama regresa a esta casilla y va a querer escaparse no tenemos el tiempo de realizar otra jugada y aquí tendríamos que realizar torre b3 para evitar el escape y nuevamente la dama irá a la casilla a 4 no estamos haciendo progreso entonces aquí hay algo digamos que nos perdemos un poco la esperanza porque parece tener sentido esta jugada sino que no 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 estamos como viendo más allá pareciera que la solución está por allí y nada no conseguimos nada luego pensamos en otra situación bueno tal vez una manera de evitar que la dama se escape por esta casilla es realizando una jugada intermedia como dama de 5 ya que si la torre se mueve bueno aunque la dama no pueda ir a esta casilla este al menos temporalmente lo estamos evitando y una variante que pareciera tener sentido es esta jugada si la torre se mueve a esta casilla tal vez la dama nuevamente pudiera ir aquí amenazando la torre y nuevamente amenazando a atrapar la dama pero si realizamos de una vez o nos adentramos en esta variante cuando la dama se coloque en esta casilla las negras van a realizar la jugada intermedia la dama se va a escapar y esta torre ya puede buscar seguridad así que tampoco pareciera que el camino sea buscar una especie de atrapada de dama con esta torre que es la que falta participar entonces estimados colegas que pasa que debemos de tomar en cuenta cuando analizamos la posición los tres factores que les he mostrado en esta posición un factor es que bueno este rey no está muy seguro porque empieza cerca el segundo factor es esta torre que está indefensa y el tercer factor es justamente tratar de aprovecharnos de la mala situación de la dama no la podemos atrapar se los digo de una vez como pensando en este tipo de ideas no pero si podemos aprovecharnos de la mala situación la casilla a 2 de esta dama es que es una pieza indefensa y es allí estimados colegas cuando se mezclan todas las ideas que hemos analizado y allí ya empieza como a resonar algo que si tiene sentido que si es lógico y que funciona a nuestro favor y es combinar la idea de atacar al rey pero al mismo tiempo aprovecharnos de la dama indefensa y yo pasé como 25 minutos aproximadamente estudiando esta posición y es aquí cuando me doy cuenta de que aquí la jugada la buena jugada que tienen las blancas que mezclan todos estos factores que les he comentado es una sutil jugada de dama que ataca la torre si notarán que esa torre pues tendrá que mover o sea tratar de mover el caballo para devolver piezas no 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 tiene sentido de hecho para nada la torre tiene que mover y tiene dos casillas pero lo más importante estimados colegas que quiero que noten de esta sutil jugada es que estamos mirando en rayos x a la dama negra y les he comentado al principio que existe siempre una jugada candidata como caballo g6 porque si se abre la columna h puede existir un jaque un ataque al descubierto porque este jaque permitirá luego la jugada dama por dama así que es aquí ahora donde las negras están en una delicada situación porque las blancas amenazan de una vez ganar la torre y si ustedes se adentran más en la posición notarán que las negras están paralizadas no pueden mover el alfil el caballo realmente no tiene sentido o aquí un movimiento de dama pierde en la torre de una vez la torre tiene que mover la pregunta es a dónde pareciera natural colocar la torre en esta casilla pero también vamos a analizar la jugada torre b8 a ver con cuál comenzamos comencemos con torre a7 si en este caso entonces ahora si las blancas pueden realizar la primera jugada candidata que habíamos analizado y que habíamos descartado porque no funciona pero ahora si funciona porque existe un rayos x aquí la jugada caballo g6 boom es fuerte imposible capturar porque ya sabemos lo que viene no jaque seguido de dama por dama eso significa que luego de caballo g6 el rey tiene que ir a g7 y es aquí donde las blancas ganan ganan la torre que él esta captura de torre deja sin indefensa a las negras porque bueno que deberían hacerlas las negras aquí realizar caballo por caballo no porque si se realiza caballo por caballo seguirá un nuevamente ataque al descubierto no jaque seguido de dama por dama no se puede capturar de caballo se tiene que capturar con él con el rey nuevamente un rey expuesto y lo curioso es que quiere el ataque continúa continúa aquí pudiéramos aprovecharnos de este alfil que ha quedado no tiene muchas casillas disponibles aquí una jugada como dama c6 parece ser que ya ese alfil se va a perder todavía las negras tienen una especie de salvación porque luego de dama c6 este alfil parece que no tiene nada de defensa existe la jugada intermedia jaque como con la idea de que la dama regrese a d8 defendiendo el alfil pero aquí las blancas pueden bloquear ese jaque con la torre y ahora son dos piezas que atacan al alfil si el alfil no puede moverse porque el caballo se perderá pero claro aquí por ejemplo las negras pudieran realizar caballo b6 sí y ya el alfil está defendido pero esta jugada pues permite a las blancas un ataque brutal porque fíjense dama por peón este rey está expuesto ya esté si realmente aquí con este dama por peón con estos peones pasados es imposible que ese rey sobreviva sea dama por la dama por peón imagínense no sé que no sé que recomendar para las negras de una jugada como ésta que probablemente 37 quisiera que esta torre participará pero como por ahora está clavado no se puede que nos están amenazando por cierto un ataque al descubierto a nosotros y perdemos la dama no entonces en esta posición de una vez debería considerarse ganadora al menos de aquí yo creo que ya se está simplificando a un final 245 peones esto ya es mucha compensación para las blancas o tal vez no cambiar las damas o sea ya aquí con con dama por por peón es seguir manteniendo el ataque o sea que exista un momento si se puede mantener las damas pero hay que quitarnos de esta incómoda clavada para que nuestras piezas participen así así que tal vez aquí pudiéramos incluso intentar un hack en d6 quitarnos de la clavada y de una vez ya las piezas pesadas entran a definir la partida entonces vamos a retroceder porque todo esta variante que estamos analizando es si esta torre se coloca en esta casilla pero qué ocurre si la torre va a b8 pues existe una maniobra similar porque de igual manera se va a continuar con caballos g6 y de nuevo lo mismo imposible capturar por el ataque al descubierto jaque se pierde la dama así que el rey nuevamente tiene que ir a g7 y caballo por torre decide la partida porque si aquí nuevamente se hace caballo por caballo sigue el mismo ataque al descubierto jaque se pierde la dama si se captura de rey en este caso hacemos una jugada intermedia jaque cuando el rey mueva no importa a qué casilla ganamos la torre ganamos material entonces en esta variante si el caballo no puede ser capturado en este momento ni por el caballo ni por el rey las negras pues tendrán que realizar algo como torre por torre pero es que eso tampoco le funciona porque las blancas tienen la jugada intermedia boom jaque o sea primero salvan al caballo y ese rey tiene que irse una casilla no importa qué casilla vaya se puede realizar tranquilamente dama por torre y si el rey se coloca en f7 pensando que a dama por torre se cambian damas y luego viene rey por caballo pues no parece recomendable porque las blancas pudieran hacer nuevamente otro ataque al descubierto si se pudiera continuar después con caballo por torre y quisiéramos nuevamente atrapar a la dama o sea las negras quedan perdidas estimados colegas encontrar la jugada dama de 5 no fue no es algo que ocurre en minutos en segundos es la mezcla de todas las ideas que tú encuentras en la posición y que con tu voluntad lo haces funcionar es así porque pasé 25 minutos analizando esta posición porque pasé mucho tiempo tratando de buscar atrapar a la dama buscando este tipo de ideas de que la torre junto con mi dama atrapará a la dama no fue la solución pero dio pistas de cómo se mezclan las jugadas candidatas junto con ésta para tratar de por fin encontrar la sutil jugada que hace esta posición favorable para las blancas y es justamente dama de 5 no aprovechándonos de esta pieza indefensa y si ustedes analizan más esta posición con calma se van a dar cuenta que las negras aquí sufren de parálisis están en sus bueno no tienen movimientos útiles de pieza o sea mover el caballo a donde no tienen ninguna casilla si de hecho el caballo tiene que defender la torre de una vez porque de lo contrario seguirá caballo g6 bueno estimados colegas espero les haya gustado este ejercicio nivel 3 o sea fue un ejercicio rudo pero valió la pena si uno no consigue una gran satisfacción cuando logras encontrar la solución todo basado en las herramientas y patrones que estamos grabando poco a poco cada vez que resolvemos ejercicios de alto nivel cuídense mucho estimados colegas regálame un pulgar arriba y nos estamos viendo en otro vídeo chao